El presidente de la República, comandante Daniel Ortega Saavedra, y la vicepresidenta compañera Rosario Murillo Zambrana presidieron el acto conmemorativo del Centenario de Constitución del Movimiento Scout en Nicaragua. En el acto estuvieron presentes Jorge Catín, presidente de la Asociación de Scout de Nicaragua, Raúl Sánchez, director para América Latina de la Oficina Mundial del Movimiento Scout, Gustavo Wilson, forjador del Movimiento Scout Nacional, así como representantes de Scouts de Estados Unidos, Panamá, El Salvador y Taiwán. En Nicaragua, el movimiento Scout llegó para quedarse hace 100 años. Alrededor de 250.000 ciudadanos de este país han sido parte de nuestra asociación en estos 100 años, impactando de manera positiva en la cultura de amor a naturaleza y la paz de este país. Nuestro lema de más Scouts, mejores ciudadanos, sigue vigente. En los barrios y en los colegios donde hay grupos Scouts, inmediatamente los niveles de confrontación, los niveles de violencia, incluso los niveles de consumo de drogas comienzan a disminuir, porque hay un proyecto positivo trabajando por el bien de los muchachos y un programa que involucra a adultos trabajando por los muchachos. El Consejo de Scout Nacional aprovechó esta celebración para entregar al Comandante Daniel Ortega la Orden Centenario del Movimiento Scout como antiguo miembro Scout y a la compañera Rosario Grillo por el trabajo y el apoyo que viene a la juventud, así como también como antigua guía Scout. El día de hoy le vamos a pedir a él y a la vicepresidenta, antigua guía Scout, que también renueven su promesa Scout en este momento. Les pido que hagan nuestro símbolo y nuestro saludo Scout y repitan, prometo hacer todo cuanto de mí dependa, por amar a Dios, servir a mi país, trabajar por la paz y vivir fielmente la ley Scout. Esta orden igualmente le fue entregada a Gustavo Wilson por todos sus años como forjador del movimiento y a Raúl Sánchez, también por su labor dentro de este movimiento mundial. Por su parte, el comandante hizo entrega de la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío al Movimiento Scout de Nicaragua, como también la medalla Presidente de la República a Gustavo Wilson. Yo no puedo olvidar, quedo grabado ahí para siempre, me vínculo con los jóvenes y los jóvenes, vinculándonos a la naturaleza, conociendo la naturaleza y utilizando también la naturaleza, utilizándola de forma racional. No depredando, sino cuidando el entorno, aprendiendo a preparar los alimentos. Ahí mismo estábamos combatiendo el machismo, porque en aquellos tiempos, imagínese, el hombre cocinando, ¿no? Eso, el machismo, era una tarea que se le dejaba a la mujer. Aprendiéndolo ahí de muchachos, lavando nuestra ropa y poniéndola a secar. Porque en un campamento, lógicamente, se suda, hay polvo, hay lluvia, y ahí no hay quien te lave la ropa. Aseguró que hay que hacer todo lo posible para que ese comportamiento de relación del ser humano con la naturaleza no solo sea el comportamiento de los Scouts, sino que se traslade a todas las familias nicaragüenses. Es un comportamiento que se traslade a todas las familias nicaragüenses, a toda la juventud nicaragüense, a todo el pueblo nicaragüense. Y entonces, tendremos un futuro más sano, más saludable, de mayor beneficio para todos. Y estaremos contribuyendo también a la salud entera del planeta. Durante el acto, el grupo de Danza Scout delitó a los presentes con un sinnúmero de danzas folclóricas y artísticas. Igualmente, los jóvenes leyeron un pronunciamiento agradeciendo la labor de todos los voluntarios que han entregado alma, vida y corazón por este movimiento, a la vez que renovaron su compromiso con el movimiento Scout, con Nicaragua y con la sociedad.